Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxe. Mira, yo espero que me vea bien, chava, porque tenía 3 años en boxear todo lo que pasé. Hice una pelea exactamente para un boxeador de la UFC, me explico, no sabía pelear bien, bien, trabajé al cuerpo, se cansó por la edad, 2, 3 años y seguía haciendo mi trabajo. No me arriesgué, chava, venía de todos los problemas, venía de otro peso distinto, un golpe. Julio César Chávez Jr. afirma que se sintió bien en su pelea de regreso, donde derrotó a Uriah Hall por decisión unánime y pidió peleas contra Gilberto Zurdo Ramírez y Jack Paul. Chávez Jr. señaló al Zurdo Ramírez, campeón crucero de la AMB, como la pelea que quiere, aunque pidió una pelea de preparación antes. Sobre el ring, Julio César Chávez Jr. pidió a Jack Paul, aunque ya bajó, afirmó que prefiere enfrentar a un campeón del mundo, pero dijo eso por respeto a Paul. No me importa, ¿sabes? ¿Jay Paul? ¿Quieres a Jack Paul siguiente? Sí, ¿por qué no? Si él ganó esta noche. Sí, gané. ¿Crees que lo podés ganar? Soy un campeón del mundo, pero bueno, estamos en su terreno, por respeto a él, pero una gran pelea también, la verdad, la verdad, como se dice, pues yo sé boxear, pero a ninguno de sus peleadores que él ha peleado sabe hacer lo que yo hice en el ring ahora. Chávez Jr. dijo que no quiso correr riesgos, Julio dice que se sintió bien y que no dio el espectáculo que el público esperaba, porque no quiso correr mayores riesgos luego de los problemas que ha tenido. Yo espero que me vea bien, Chávez, porque tenía 3 años en boxear, todo lo que pasé, hice una pelea exactamente para un boxeador de la UFC, me explico, no sabía pelear bien, bien, trabajé al cuerpo, se cansó por la edad, 2, 3 años, y seguía haciendo mi trabajo, no me arriesgué, Chávez, venía con todos los problemas, venía con... Un golpe, con los problemas, con todo eso puede afectar, entonces no me arriesgué, me lo golpearon, me sentí muy bien, mis piernas funcionaron bien, mis movimientos exactamente bien, no di el espectáculo al público que quería, pues lógicamente, los que saben, saben, pero boxeé perfectamente, le gané a un güey que está fuerte. Julio siente que aún puede competir en el boxeo. Me sentí muy bien, Chávez, la neta, me sentí muy bien, mis piernas excelente, y se vi un 60, 70%, imagínense a un 100%, todavía puedo competir, yo pienso que eso fue lo que demostré, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.